¿Sabe usted qué es una OPA? ¿Sabe qué es la OPA de Nutresa? ¿Esta compra qué representaría para la economía colombiana y el desarrollo nacional? Este 13 de diciembre a las 4 de la tarde realizaremos la sesión de preguntas y respuestas, respuesta a ton, todas las preguntas y respuestas sobre la OPA de Nutresa. Pregúntele a los expertos que ello le contestará. Los invitamos a que envíen sus preguntas a través de nuestras redes sociales con el hashtag de la OPA quiero saber o también a nuestro correo electrónico foro de la república arroba la república punto com punto ceo. Para inscribirse al evento lo puede hacer haciendo clic en el banner ubicado en la página web del diario de la república o nos puede llamar al 422 7600 opción 3. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!